... Estoy muy feliz de estar aquí porque yo a este centro, cuando no era tan bonito como ahora, al menos en la apariencia física, pues venía con alumnos y alumnas del colegio de Nuestra Señal Recuerdo, de los jesuitas, veníamos aquí a hacer el voluntariado que llevábamos en el colegio, con padres de familia también, entonces, bueno, pues es muy agradable siempre volver a estos sitios, ¿no? Más y menos cuando te encuentras con personas que conoces, del Vives, del Colegio de Actores y Licenciados, que, en fin, que hemos hecho cosas juntos, que tienen que ver con esto, con la educación. Bueno, yo tampoco traigo un programa muy elaborado, porque cuando vi un poco los objetivos y la esencia del encuentro, pues dije, yo creo que voy a daros ahí algunos flashes de cosas, de metáforas que yo trabajo, que creo que os pueden venir muy bien y que pueden, de alguna manera, ponernos en conexión, ponernos en ambiente, por así decirlo, para hacer después esa reflexión que vais a hacer más en profundidad. Quería empezaros hablando de este candil que me traigo aquí, que veis que tiene una luz encendida. En el año 1854, en plena guerra de Crimea, pues una guerra bestial, en un hospital de campaña para los soldados heridos en la guerra, que se improvisó de alguna manera en un antiguo cuartel, pues se estaban muriendo muchos soldados por falta de higiene, por falta de limpieza, por falta de organización, y entonces llegó una mujer llamada Florence Neisinger, la traducción es Ruiseñor, pues Florence Neisinger llegó con 38 enfermeras voluntarias a poner un poquito de orden allí. Era una mujer muy inteligente, matemática, estadística, muy bien formada, pero movida por un fuerte sentimiento de ayuda a los demás, por un fuerte sentimiento parecido al que nos mueve a los voluntarios. Ella, por el tipo de familia acomodada en la que nació, pues estaba predestinada a hacer otras cosas, a ser una señorita bien educada, pero sin embargo, pues parece que Dios la llamó por otros caminos, y de hecho, pues tuvo alguna visión, algún sueño en algún momento. Bueno, pues cuenta esta historia fantástica de Florence Neisinger, que esta mujer, bueno, pues llegó lógicamente al hospital, lo primero que hizo fue limpiarlo todo, ordenar todas las camas y empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Pero había algo que hacía y era que por las noches, por las noches con su candil, iba visitando a todos los enfermos. Dice la historia que recorría todas las noches aproximadamente unos 6 kilómetros, por todos los pasillos del hospital. Iba a esta luz del candil, pues a llevarles calor, a llevarles cariño, a llevarles escucha, a llevarles comprensión. Dicen, además, la historia que solamente cuando veían la sombra, su sombra proyectada por el candil, la luz del candil en la pared, que ya los enfermos cambiaban de actitud. Incluso se llega a decir que algunos besaban su sombra. Bueno, pues esta mujer, voluntaria, lógicamente, revolucionó la forma de entender la atención hospitalaria, y fue la que marcó el inicio de la profesión de la enfermería. Y lo hizo desde el cariño, desde la cercanía, desde la escucha y la comprensión, pero también lo hizo desde la inteligencia, desde la organización, desde la gestión del tiempo, desde la gestión de la atención, y desde el trabajo en equipo con el resto de enfermeras voluntarias que fueron con ella, y del personal médico. Yo os quería dejar este primer símbolo, porque yo creo que los voluntarios y voluntarias somos un poco como este candil. Somos el candil, ¿no? Somos esa luz que aparece y que llega pues para dar un poco de calor y para dar un poco de llama en muchas oscuridades. Unas veces esas oscuridades pues son del ámbito de la cabeza, ¿no? Son oscuridades intelectuales, cognitivas, de falta de comprensión personal, de falta de entendimiento, no solo falta de inteligencia o de formación, ¿no? Otras veces son oscuridades afectivas en forma de soledad, en forma de desesperación. Otras veces son soledades sociales. En fin, somos de alguna manera esa llama que pone luz en muchas oscuridades. Y una llama pues que se enciende y que también tenemos que trabajar para mantener encendida, ¿no? Porque lógicamente si no avivamos esa llama pues se nos puede apagar. Y por eso estáis hoy aquí. Estáis hoy aquí para revisar esa llama, ¿no? Y para que esa llama siga encendida. Bueno, pues voy a dejar os voy a dejar por aquí este primer símbolo para vuestra reflexión y pasamos a otra cosita. Hubo una vez un profesor de ciencias sociales que apareció a principio de curso en su clase delante de sus alumnos. y les dijo buenos días esta es la clase de ciencias sociales y en la pizarra tenéis puesto el programa de mi asignatura. Y el programa de la asignatura de este profesor era una pregunta. La pregunta era ¿qué haces tú para cambiar el mundo? Dijo ese es el programa de la asignatura. Piensa en una idea para cambiar el mundo y ponla en práctica y les pregunta a sus alumnos ¿qué os parece? Te puedes imaginar a los alumnos, ¿no? Este profe se ha vuelto loco pero ¿quién es este tipo? ¿no? Y empezaron a decirle hombre, profe pues nos parece un poco raro sinceramente nos parece un poco raro nos parece un poquito extraño nos parece un poco difícil sinceramente. pero el profesor insistía como buen vendedor cuando vendes algo pues generalmente el cliente te pone objeciones entonces en este caso los que tienen que comprar el programa son los alumnos entonces le ponían las objeciones ¿no? Entonces el profesor le dijo imposible raro difícil dice ¿y por qué no posible? Dice ¿es que no os habéis dado cuenta que el reino de vuestras posibilidades está aquí en vuestras cabezas? Es aquí donde muchas veces nos ponemos las principales barreras pero los alumnos insistían y de repente una alumna levanta la mano y le dice ¿profe, profe? ¿y nos va usted a suspender si no cambiamos el mundo? Típica pregunta de alumno muy buena pregunta además muy buena pregunta claro es una pregunta que cuando la haces dentro de un estilo de aprendizaje bancario es decir de aprendizaje de acumulación de conocimientos pero no comprensión de eso y mucho menos llevar eso a la práctica pues lógicamente la pregunta tiene sentido pero en este caso para un proyecto de aprendizaje distinto como el que planteaba el profesor la pregunta pues no tenía mucho sentido ¿no? y luego ya levantó la mano otro alumno y le hizo ya la pregunta del millón al profesor que es profe y usted ¿qué hace usted para cambiar el mundo? porque claro nos está diciendo a nosotros que cambiemos el mundo pero usted ¿qué hace? es la pregunta que muchas veces se nos hace a los educadores en la solidaridad ¿no? que tal vez oye ¿y tú qué haces? ¿no? ¿y tú qué haces? pues el profesor pues les planteó una respuesta bastante sencilla y bastante razonable y dice pues mira yo me levanto temprano me formo me preparo tomo un buen desayuno todas las mañanas dice luego vengo al colegio y os paso la pelota a vosotros ¿vale? y os paso la pelota a vosotros ¿y qué hacen los alumnos? pues en vez de coger la pelota pues muchas veces o sea cuando alguien te va a pasar la pelota del mundo pues en vez de cogerla se la se la pasamos a otros porque claro esto es un marrón a ti te lanzan te lanzan un piensa algo para cambiar el mundo y ponlo en práctica y es un marrón de entrada dices ostras que me va a tocar que me va a tocar que no me toque yo esta dinámica la hago a veces con muchos adolescentes y entonces que es el primer revuelo tal en el aula y no sé qué es empezar a que no me toque la pelota ¿no? ¿vale? bueno pues a los voluntarios de alguna manera y voluntarias se nos ha lanzado esta pelota y si estamos aquí si estáis aquí es porque habéis cogido la pelota ¿no? os invito dos o tres minutos a pasarnos esa pelota ¿cómo te llamas? Blanca Blanca la ha cogido primera y a que compartamos en qué hemos notado no, no pero antes de lanzarla ahora sí ahora hemos puesto la mano antes de lanzarla comparte comparte a que compartamos en qué notamos nosotros que a través de nuestro voluntariado está cambiando el mundo un gesto algo muy muy sencillo lo que tú hayas notado yo creo que aquí está cambiando el mundo venga y compartimos y entonces le pasas la pelota a otro y compartimos un poquito venga no sé si notas nada no sabes si notas nada no pues hay que el mundo cambia con acciones a veces muy pequeñas pero muy significativas fijaros esta película de la que os he hablado es la película cadena de favores ¿vale? esta escena es la del profesor ¿vale? la película del año 2000 en la que un alumno demuestra que efectivamente haciendo pues lo que llamaban los psicólogos ¿no? acciones prosociales se van contagiando unos a otros y podemos realmente ir a cambiar el mundo pero como voluntarios nos lo tenemos que creer nos lo tenemos que creer entonces venga pensad un momento signos cosas que hayáis visto ¿eh? en vuestro voluntariado que dices yo creo que aquí está cambiando el mundo porque esto es algo que los voluntarios tenemos que sentir y tenemos que ver en el día a día venga bueno si no si no esperamos a que me llegue tiene problema ¿quién se anima? ¿quién se anima? venga muy bien pues yo diría la escucha la escucha ¿eh? yo hoy pienso que necesitamos escuchar y ¿hay que hablar algo más o...? no, no me parece muy bien yo estoy completamente de acuerdo que vivimos en una sociedad que nos escuchamos muy poco ¿vale? y no hay más que ver un debate parlamentario para ver que no nos escuchamos cada cual sale cuenta su rollo y ya está si practicamos una escucha activa una escucha interior de verdad al otro con nosotros mismos etcétera yo creo que ahí pueden empezar muchas cosas pueden empezar muchas soluciones venga lánzala lánzala a otro y al que le toque venga ya empezamos ya muy bien lo noto en la en la cercanía en silencio cercanía en silencio respecto de otro cercanía en silencio muy bien yo lo noto en que les gusta vernos sonreír estúpido fantástico la alegría la alegría bueno yo soy voy a ser mucho más práctica yo noto por lo menos es mi satisfacción cuando consigo contagiar a alguien en el entusiasmo del voluntariado y esa persona se apunta por primera vez me pasa alguna vez y eso produce una revisación muy bien eso es muy importante si los voluntarios contagiamos ese espíritu voluntario a otros lo comentamos en el trabajo con los amigos etcétera yo recuerdo cuando estaban los jesuitas que fueron los alumnos los que tiraron de los padres y los padres de familia dijeron queremos hacer voluntariado y ahí salió un grupo de 100 padres nada menos es decir esto es contagioso entonces se contagia lo malo pero también se contagia lo bueno tenemos que ser conscientes de ello mi idea es parecida no es tanto contagiar como imitar o sea yo por ejemplo pues lo veo que cuando haces así algo por los demás sin esperar nada a cambio pues siempre hay alguna otra persona que piensa pues mira que bonito voy a hacerlo igual fenomenal si esa es la esencia de la película de cadena de favores y además esto está demostrado psicológicamente que es cierto que ocurre cuando hay personas que hacen actos altruistas o prosociales y sobre todo cuando lo hacen por ti y te sientes de alguna manera pues en esa reciprocidad de dar lo que te han dado yo es una tontería pero soy delante de sangre y a mí me hizo mucha ilusión que mi hija cuando cumplió 18 años lo primero que quiso hacer decidió no la sangre y dije pues eso es por imitación ¿no? porque me había visto ¿no? pues nada toma hecho un tarea de una residencia de ancianos de los caminos y bueno yo creo que tampoco estoy muy segura de los frutos que me tocará ver de lo que hago pero lo que sí que me alegra es ver el cambio en mí primera vez en mí en ver cómo soy capaz de salir de mi ombligo a encontrarme con los demás y a dar lo que pueda fenomenal todavía me acuerdo cuando todavía recuerdo todavía recuerdo cuando el padre Ingenio Pi comenzó a moverse y el lema era mover la cabeza mover el corazón y mover los pies ¿no? lo que es la esencia de toda actitud pensar, sentir, hacer muy bueno oye y es una gozada ver que esto sigue que se sigue moviendo ¿no? y que sigue estando voluntarias, jóvenes también muy bien pues yo cuando veo que en la formación la gente se replantea cambiar su vida y dejar digamos que no les satisfacen trabajos que no y optar por cosas que sí el otro día leí que el subredador de Facebook va a donar el 99% de su fortuna digo pues que bien que le haya tocado a un tío de estos a ver si es verdad porque se tiene un bastón que se pueden hacer muchas cosas y además para educación y además para educación oye, fantástico bueno, pues yo la sombrisa cada día cuando entro en Interculturas con la que me reciben mis compañeros del departamento que me parece de pleno magnástico el candil no se nos apaga venga, una más para poder contaros más cosillas yo la mirada en cambio lo noto en parte como la mirada así con más matices con más capacidad de sorpresa una mirada diferente muy bien terminado pues salen un montón de cosas luego podréis reflexionar más vamos a dejar entonces la bola del mundo ya tenemos un candil tenemos un mundo que cambiar bueno, pues como David ha comentado la mirada vamos a hablar un poco de la mirada solidaria yo trabajo mucho con las gafas con las gafas del voluntario tengo un montón de tipos y de hecho todavía la gente me sigue conociendo como César el de las gafas que llevo con las gafas todo el día tú me viste a hacer lo de las gafas alguna vez y tal entonces imaginaros que tenemos que preparar una acción solidaria especial aquí en Entre Culturas Casas de Ignacio Casas de Ignacio bueno, eso tenemos que preparar una acción especial aquí en Casas de Ignacio pues un día un día de la solidaridad una jornada queréis hacer algo algo especial una campaña y entonces se reúnen un equipo de varios voluntarios pues para bueno, pues para organizarlo pero claro cada uno tiene su idea de lo que es la solidaridad y entonces hay uno que es el que tiene puestas estas gafas que dice bueno, lo que hay que hacer aquí es el rastrillo de toda la vida un rastrillo y tal las cosas de la benevolencia la caridad ser buenos ir al pobre etcétera etcétera lo que hacía mi madre y por tanto pues lo que hago yo la compasión el corazón nos tiene que tocar mucho el corazón pero claro hay otro que dice mira, déjate de chorradas por ahí lo que hacer es salir a la calle a las barricadas compañeros hay que montarla a todos los políticos fuera hay que cambiar el sistema las estructuras sociales todo, todo absolutamente hay que salir con una pancarta y hay que montarla en la calle ¿vale? digamos que es un enfoque como mucho más como mucho más radical ¿no? como mucho más radical de la solidaridad pero te puedes encontrar con otro y dices mira, vamos a ver dejaros de tonterías porque aquí lo que importa es sacar pasta si no sacamos dinero no cambiamos nada o sea, vamos a vender camisetas vamos a hacer un concierto solidario ¿eh? concierto solidario vamos a sacar mucho dinero con las entradas del concierto solidario y aquí lo que haces es sacar pasta porque lo que realmente cambia el mundo es el dinero o sea que no dejaros de tonterías ¿vale? luego tenemos otro y dice mira yo creo que lo que hay que hacer es traer a un famoso sobre todo futbolista porque los futbolistas son los que arrastran a la gente vamos a traer a Cristiano Ronaldo a alguno de estos que está por aquí por Madrid y tenemos que hacer una acción de marketing lo que tenemos que hacer es el marketing social hacernos visibles salir en la tele llamar a la prensa porque esto es lo que realmente va a mover las cosas y esto es lo que va a lograr que con esta campaña pues en fin estemos visibles y saquemos pues eso todos los dineros que dice el de las cartas extras ¿vale? pero luego tenemos al pítico que dice bueno vamos a poner aquí un poquito de orden un poquito de razón aquí tenemos que hacer un proyecto como no tengamos proyecto como no hagamos un análisis de la realidad definamos una justificación unos objetivos generales unos objetivos específicos unos objetivos operativos unos objetivos supraoperativos que a su vez se desrosan sus diferentes tareas a las cuales asignamos las diferentes partidas presupuestarias esto no cambia entonces vamos a organizar un poquito las cosas un poquito de análisis de la realidad porque si no esto no cambia ¿vale? luego tenemos a un voluntario que es el de las gafas araña que es el que trabaja en red y que dice pues yo creo que todos tenéis razón yo creo que si ponemos un poquito de corazón por supuesto la parte económica es importante por supuesto también tenemos que tener una parte de denuncia social de indignación indignación positiva no indignarse por indignarse ¿eh? tenemos que tener una parte de análisis etc. yo creo que si trabajamos todos con nuestras fortalezas ¿eh? y no caemos en el error de echarnos en cara porque tú eres el compasivo del grupo porque tú eres el radical porque tú eres el técnico el que siempre estás citando a los expertos en solidaridad porque no sé qué si trabajamos con nuestras fortalezas y formamos un gran equipo y trabajamos en red yo creo que vamos a ser capaces de de hacer una gran jornada de solidaridad y de lograr lo que queramos ¿vale? yo estoy convencido de que las gafas del voluntario hoy en día tendrían que ser estas yo creo que estamos en la era de como dice un amigo mío en la era Spiderman la era Spiderman se ha terminado ¿vale? había mucho voluntario Spiderman antes ¿no? entonces se buscaba un poco ese super voluntario que era que hacía un montón de cosas que se cargaba mucha tarea a su espalda que acababa quemado el pobre hombre o la pobre mujer ¿no? generalmente más mujeres que hombres como sabéis en esta en estas en estas líderes del del voluntariado pero bueno aquí vemos aquí vemos que está bastante equilibrado y esto es una buena noticia porque hay después en muchos sitios donde el único hombre soy yo entonces digo bueno pues vale bueno pues estas gafas que trabajan en red yo creo que un voluntario es lo más parecido a una persona que conecta cosas yo trabajo mucho también en la metáfora de las conexiones del voluntariado yo creo que un voluntario es una persona que conecta el norte con el sur conecta a las personas o a las comunidades con sus sueños conecta muchas cosas entonces yo os dejaría también estas gafas de araña que trabajan en red y pensando siempre en que conecto yo en mi labor de voluntariado que conexiones puedo hacer porque conectar a una persona con la sociedad es empezar a hacer visible a esa persona a la sociedad muchas veces integrar ayudar a una persona que se integra en la sociedad es buscarle conexiones conexiones de todo tipo pero también entre nosotros y nosotras tenemos que estar conectados y conectados a través de nuestras fortalezas a través de nuestras fortalezas debilidades pues todos tenemos pero puestos a enfocarnos enfoquémonos más en la fortaleza bueno a mí parece que son las gafas interesantes ¿cómo vamos de tiempo? que no se me vaya que yo soy soy perfecto muy bien ¿y qué cosas conecta un voluntario? bueno pues voy a repartir unas tarjetas vamos a profundizar un poquito más sobre sobre estas sobre estas conexiones ¿vale? yo os voy a os voy a dar así las tarjetas por separado y me gustaría que entre todos a ver si somos capaces de buscar esta de buscar cada enchufe con su clavija ¿vale? aquí no no te había dado perdón vale pues alguien alguno puede ser en el post por aquí hay 10 conexiones porque ya he podido las 10 conexiones del voluntariado pues nada os dejo para que rápidamente busquemos os podéis levantar si queréis claro busquemos cada enchufe con su clavija como se dice en el cada macho con suerte vení Gracias. 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 Con emociones, ¿puede ser? Con emociones puede ser. Razones. ¿La cabeza con el corazón? Un voluntario conecta las razones con las… se puede ayudar a conectar razones con emociones. Sí, sí. ¿Tiene lógica? Pues venga, sí tiene lógica, pero… Yo también la he fundido con la persona que me lanzado por año. ¿Persona…? Tú la has fundido con emociones. También la… ¿Persona puede ir con propósito vital? Sí, sí. ¿Ayuda una persona a conectarnos su sueño en la vida con su propósito? Es que le tenías los dos Vale, pues venga, ponemos persona con propósito Y razones con emociones ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más conexiones podemos buscar por ahí? ¿Hay alguna cosa más que conectar? Comunidad con acuerdos Comunidad con acuerdos Fomentar acuerdos comunitarios O aumentar los acuerdos comunitarios Vale, puede ser ¿Qué más hay? Inclusividad con diversidad Inclusividad con diversidad, perfecto ¿Y ética? Ética si quedas con la... Bueno, con la... ¿Nos queda información? Bueno, que ya me parece bien Ética y información ¿Algo por de algunos por ahí? Sueño colectivo ¿Sueño colectivo con qué puede ir? Con ética ¿Con ética? ¿Y con comunidad? ¿Puede un voluntario conectar a una comunidad con su sueño? Sueño colectivo Puede ayudar a una comunidad a encontrar un sueño colectivo Tiene sentido, ¿no? Sí Vale, esa es la filosofía de una metodología muy bonita que se llama Oasis No sé si ya conocéis Que es ayudar a una comunidad a encontrar su sueño colectivo Y trabajar... Muy bonita la metodología Oasis Y trabajar desde sus fortalezas Desde sus fortalezas ¿Vale? ¿Más? ¿Te has quedado sola? ¿Te has quedado sola? ¿La realidad con qué podría ir? ¿Ética está con acuerdos? No, yo no tengo acuerdo Yo no tengo acuerdo No sé si es, pero... A ver, es un poco... Hay que explicarlo ¿Acuerdos es un poco... Ética con acuerdos Acuerdos se refiere al contrato social En definitiva Entonces... A los contratos que tenemos como ciudadanos Entonces, los contratos están de alguna manera bajo una ética Deberían estar bajo una ética Un voluntario pone en evidencia o hace visible Que determinados contratos sociales No están dirigidos por una ética ¿Vale? Pero entiendo que se haga de las difíciles ¿Vale? Y nos queda huérfana La realidad Que puede estar con muchas cosas ¿Alguien tiene María alguna que no...? Yo no tengo La realidad con la información Un voluntario contrasta la información Que dan los periódicos con la que él ve en la realidad Aporta otro punto de vista Muchas veces nos encontramos como que La realidad en la que trabajamos nosotros No tiene nada que ver con la que te cuentan los periódicos Vale, a eso me refería Con esa conexión Bueno, unas eran más obvias Otras más complicadas Te he dicho que no me gustaba Ahora sí las tenemos, ¿no? Lo local con lo global Eso está claro, ¿no? O lo local Como se dice con este neologismo Que junta las dos cosas, ¿no? Un voluntario de alguna manera Ayuda a conectar lo local con lo global, ¿no? Desde su testimonio, ¿no? Desde también su sensibilización, ¿no? Sobre qué estamos haciendo en lo local Y cómo influye eso a nivel global, ¿no? El propósito vital Con la persona Vosotros notáis y vosotras Que es importante que un voluntario Trabaje esta dimensión Ayude a una persona Pues personas con las que trabajáis, ¿no? Imagino que de diferentes colectivos Con chavales, etcétera Ayudarles a que encuentren un sentido a su vida En definitiva A veces tu solo testimonio Tu sola presencia Es modelo para eso Es modelo Porque no han tenido otros modelos en su entorno, ¿no? Entonces Es importante que tengamos en mente estas conexiones Porque Nos pueden ayudar a dar más sentido a nuestra tarea A veces nos encontramos A mí pasaba mucho con los alumnos, ¿no? Salve de 16 años Y dice No, es que voy allí y no hago nada Y dices Bueno, es que la sola presencia La sola presencia positiva tuya Ya es algo Entonces les cuesta ver la utilidad de eso A veces utilidad En esta sociedad tan utilitarista, entre comillas Pues la asociamos a ver un resultado rápido O hacer algo físico Y no es así Entonces a esto me refiero Si somos capaces de ver Que de alguna manera podemos Bueno, pues dar luz Con el candil a una persona En su camino Tienes un propósito en la vida La vida no merece la pena Aunque la situación sea dura y sea difícil Y esto ayuda mucho a la persona Realidad con información Ya lo hemos dicho Es decir Los voluntarios somos Información de primera mano Somos información desde los rostros De la pobreza No somos Nosotros no aportamos tanto los datos y las estadísticas Como información de primera mano De Las personas que están detrás de los datos Y detrás de la abstracción de los problemas Que muchas veces salen en los medios de comunicación Y en este sentido Muchos voluntarios Que están trabajando en situaciones en conflicto Sobre el terreno, etc. Pues son los que dan otra versión de la realidad Y los que denuncian situaciones que no salen muchas veces en los medios Entonces por eso somos Somos realidad dentro de la información Norte y sur Sabes que hay muchos nortes Muchos sures Situaciones de pobreza Cuarto mundo En las grandes ciudades Ese es el sur El sur está ahí Está a la vuelta de la esquina Entonces, bueno Pues de alguna manera Tratamos los voluntarios De aproximar esas realidades Que están tan distantes Desgraciadamente A veces Cada vez más ¿No? Pero de alguna manera Somos ese resorte O somos esos Esos caminos de conexión ¿No? Vale ¿Qué más hay para él? Bueno Necesidades y recursos Cuando yo empecé a estudiar Trabajo social Recuerdo que nos En comillas Nos insistían mucho En el binomio necesidad-recurso O sea, la función De un trabajador social Era conectar Las necesidades Con los recursos Entonces era Tú detectabas Una necesidad Y pues tenías Una serie de recursos A tu alcance Siempre escasos Lógicamente Y tenías que buscarte La vida Para conectar Las necesidades Con los recursos Lo tenemos transmitido Hasta la medida De los trabajadores sociales Que en abril Este año Estuve en comillas En un acto muy bonito Porque nos Hicimos El encuentro De los 25 años De la promoción Estábamos todos iguales No habíamos cambiado Sobre todo ellas Estaban iguales Estos como habíamos frías Ellas siempre estaban iguales Y la verdad Que fue muy bonito Encontrarte con gente Las cosas que se dicen De estos No has cambiado nada Hasta que una Sacó la foto De la otra Y dice ¡Hombre! Pero bueno No habíamos cambiado nada Bueno pues Lo típico Que ya te cuentas Con los compañeros De promoción Acto muy bonito En comillas Encendimos una vela El padre Augusto En la celebración Que tuvimos Pues nos invitó A hacer una vela Que me gustó mucho El gesto De seguir Manteniendo viva Esta llama profesional ¿No? Esta llama profesional Esta vocación Profesional ¿No? Y entonces recuerdo Pues lo típico Que haces un grupo De whatsapp Con todos Y entonces Al final El grupo de whatsapp Se ha convertido En un grupo profesional Donde Cuando alguien Necesita un recurso ¿Conocéis alguna familia De acogida Para algún niño Que tengo No sé qué Y entonces La verdad Que está siendo Un grupo muy eficaz ¿Eh? Porque oye Pues mira Llama a tal teléfono Que tengo una amiga Y tal Y hemos hecho un grupo Hasta todo el punto Que lo todo Ya puse en el whatsapp Y oye Si hay algún Emprendedor o emprendedora Que esté buscando De trabajo Porque tenemos algunos compañeros Que desgraciadamente Están en paro Que están echando Una mano Y tal Digo Podrías hacer Una página web Que conectase Necesidades Con recursos Es decir De trabajadores sociales Trabajando en red Que compartan recursos Digo ¿Quién saló? Bueno ahí La vida lo está pensando ¿No? Conectar necesidades Y recursos El voluntario Es el recurso El voluntario Es un recurso Somos un recurso Muy valioso Muy escaso Pero muy valioso Somos recurso Nosotros ¿Vale? El trabajador social Los técnicos Pues son los técnicos Pero nosotros Somos recurso Somos un recurso Humano Muy valioso Más Ahí tenemos Bueno Lo que os he visto antes De la metodología O así Esto es muy bonito Conectar una comunidad Con sus sueños El trabajo comunitario También De alguna manera O sea No trabajamos Con personas aisladas Trabajamos con personas Que pertenecen a famosa Que pertenecen a barrios Que pertenecen a entornos Y al final Se trata Desde una organización También Pues Tratar de influir Sobre ese entorno Y tratar de hacerle Tomar conciencia De su potencial Empoderarles Como se dice En toda la tradición Social latinoamericana ¿No? Empoderar a los colectivos Y a las personas Para que sean capaces Ellos Para que se den cuenta De lo que valen De sus recursos Y con nuestra ayuda Pues poder Poder lograr Sus sueños ¿No? Y a veces Pues nosotros Con ese candil Les ayudamos A ver esos sueños Que por la propia Necesidad del día a día No ven más allá ¿No? Tenemos ahí Diversidad Con inclusividad Estamos en este En este proceso social ¿No? Una sociedad Cada vez más diversa Pero que cada vez Debe ser más inclusiva Cada vez más diversa Y cada vez debe ser Más inclusiva Pero los voluntarios Somos Agentes Agentes de inclusividad Social también ¿Eh? Porque trabajamos En esa diversidad Como equipo de voluntarios También somos diversos Y diversas Y eso es bueno ¿Eh? Los acuerdos Con la ética Vamos a teoría Del contrato social Me gusta mucho La teoría De la justicia De John Rawls Pensador Americano Porque lo que hace es Partir del contrato social Y decir Esto Tiene que ser justo Desde el principio Tiene que estar bien definido Y dice John Rawls Además Dice No importa que la sociedad Esté muy organizada Que las instituciones Sean eficientes Que los acuerdos Estén tal Dice Si son injustos Hay que derogarlos Son nulos De pleno derecho Entonces ahí estamos Un poco también Los voluntarios Y voluntarios Para darnos cuenta De esa falta de ética De esas injusticias Y por supuesto Denunciarlas Y ponerlas encima De la mesa ¿No? Y la razón Es para las elecciones El día 15 Me voy a Elizondo Hay una asociación allí Que trabajo ya He trabajado ya Con ellas Y me han perdido Un curso Me han perdido Un curso De inteligencia emocional Para voluntarios Es un tema Que yo trabajo Bueno pues También En el ámbito Del voluntariado Nos vamos haciendo Eco De estas nuevas Psicologías De tercera ola Hay grupos voluntarios Que hacen meditación Y hay un interés Que siente por la parte emocional Que siempre ha estado En toda relación de ayuda ¿No? ¿Vale? Entonces Te encuentras con muchas personas Pues en situaciones complicadas De soledad De desesperación De... Y es importante Que también seamos un poquito Que les ayudemos a clarificar Sus emociones ¿No? Que les ayudemos a clarificar Lo que sienten Con lo que piensan Pues es una buena manera De ayudar No quiere decir Que seamos todos Psicólogos o expertos En inteligencia emocional Pero sí que tengamos Eso presente ¿No? Que de alguna manera Pues mira En el momento que Tu sola presencia Ayuda a alguien A calmarse A relajarse Que dediquemos un tiempo A estos niños Que llegan a veces A proyectos de apoyo Al estudio O super Movidos Bueno pues a A tranquilizarse A sentirse bien Y que sientan En cierta paz Y también está Con nuestra presencia Ya le está salivando Está salivando un poco A tranquilizar A clarificar sus emociones Etcétera ¿Vale? Y al hombre Con la naturaleza Vivimos en un En un ecosistema Cada vez tenemos Más conciencia De lo que es el planeta Y también parte De esta De esta labor Nos corresponde a nosotros ¿Eh? Ser ecológicos también En lo que hacemos En las cosas Que organizamos En nuestro En nuestro modo De ser En nuestro modo De comportarnos En las decisiones Que tomamos ¿Eh? Y al final Yo creo que nos estamos Dando cuenta Que nos hemos pasado Tres pueblos Y entonces tenemos Que volver Pues a esa A esa vida Más lenta ¿No? Hay un movimiento Ahora que se llama Slow Cities ¿Eh? Que viene del Slow Food Que viene de Italia Un alcalde italiano Que se dio cuenta Que estábamos comiendo Demasiada Fast Food ¿No? Comida rápida Comida basura Y entonces Empezó a introducir Un poco la moda Del Slow Food Vamos a volver A la cocina De cuchero ¿No? A las cosas lentas Procesos de voluntariado Son lentos Son cocinas lentas No es el mundo De la empresa De las soluciones rápidas Y las cosas tan rápidas ¿No? Antes comentaba A la entrada Yo también trabajo En el ámbito de la empresa Y de los cursos De inteligencia emocional A veces también En el voluntariado De la empresa ¿Eh? Y en el ámbito De la empresa Todo es eficacia Rapidez Y a veces me chirrían Algunas cosas De hecho Trabajaba en dos escuelas De negocios Y he dejado de trabajar Porque llega un punto En que estás Como una esquizofrenia Tremenda ¿No? Trabajando en lo social Pero bueno Con algunas empresas Sigo trabajando ¿No? Porque veo que hay posibilidad De también De meter ahí valores Y hablar de otras cosillas ¿No? Bueno pues volver a ese Recuperar ese contacto Con la tierra Con nuestra propia naturaleza ¿Vale? Bueno Que de cosas ¿No? Os dejo entonces ahí Todas estas conexiones Para que os vayan sonando Y para que Bueno pues un poco En vuestra En vuestra labor ¿No? En definitiva Con esas gafas araña Yo creo que somos Conectores de muchas cosas Aquí os he propuesto 10 Pero hay muchas más ¿No? Saberme Conector Saberme Saberme Conector Las que conecta Que conectamos cosas Que están desconectadas O que la sociedad Ha desconectado ¿Vale? Bueno Os cuento una cosilla más Me he traído también Un remo ¿Vale? Un remo ¿Vale? ¿Ya? 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 Sí, sí Ya vamos con el tiempo Por aquí Os cuento el remo Y lo Y lo dejamos por aquí Porque es muy interesante Claro Al final Cuando tú Vienes a colaborar En un proyecto De voluntariado En una entidad Puedes tener un remo Te dicen Este es un barco Y aquí tenemos dos que remar Esta metáfora la hemos utilizado Alguna vez ¿No? Y te dicen Oye, coge tu remo Aquí tienes tu tarea El remo es la tarea ¿No? Y rema Rema con todo Pero hay que caer en la cuenta De lo siguiente Claro Un remo tiene dos partes Bien diferenciadas Que es la pértiga Y la paga ¿Vale? La pértiga y la paga ¿Y? ¿Qué pasa Cuando remamos Sin paga? ¿Qué pasa Cuando nuestra tarea No tiene contenido? ¿Qué puede pasar? Oye, estoy haciendo algo Pero me parece Que es como si Esto y nada Es lo mismo Entonces, bueno Si hay que ir Se va Pero ir para nada Entonces, hombre Remar así La verdad que remar Lo que se dice remar No se rema mucho ¿No? ¿Por qué? Pues porque tu tarea No tiene contenido ¿Por qué no tiene contenido Una tarea? Pues porque no ha sido Bien definida O porque A lo mejor No le acabas de ver Tú el contenido O porque el de al lado Tiene una pala enorme Y tú tienes una palita Tan pequeña Que así no se ve ¿Vale? Entonces, esto también Es importante De voluntariado Esa distribución De las tareas Ese saber Organizar y definir Esas tareas De tal manera Que tengan un buen contenido Ni muy grande Ni muy pequeño Todos con un remo Más o menos Pues eso solo Sin tarea No tiene sentido Claro Si te pones a remar Así Pues hombre Puedes remar Te casas en sentido Y es mucho menos eficaz Porque te falta Precisamente la palanca ¿No? Esto es física pura No tiene más Te falta la pérdiga Y entonces Te casas en seguida Te falta El sentido De la tarea Te falta La motivación Te falta Pues esa Esa fuerza Que hace que tu tarea Sea mucho Mucho más eficaz ¿Vale? Claro Para los que tenéis Una motivación Cristiana Pues esto Son las obras Y esto es la fe Y como decía San Pablo La fe sin obras No basta Entonces De nada vale Que tengas mucha fe Que si al final Eso no se traduce En obras No tiene sentido Ahora De nada vale Que seas muy activo O muy activista Si no tienes Una motivación Si no tienes Una fuerza Si no tienes Un sentido En tu tarea Pues tampoco Haces nada Entonces Os dejo también Este remo aquí Para que penséis Bueno pues ¿Cuál es la pala De mi tarea De voluntariado? Y cuál es La pérdiga? ¿Cuáles son Mis motivaciones? ¿Qué es lo que Realmente hace Que mi remar En el voluntariado Sea eficaz? ¿A qué me agarro yo? ¿Cuál es mi palanca? Mi palanca motivacional ¿De qué está hecha? ¿De acuerdo? Bueno pues Una pelota del mundo Que nos toca a todos Es posible cambiar el mundo Tenemos que seguir Haciéndonos esta pregunta ¿No? Ese candil Con esa llama Para que no se apague De Florence Nightingale Las gafas De las conexiones Y el remo Con su pérdiga Y su paga Pues aquí os dejo Estas reflexiones Espero que no soñéis Mucho esta noche Tenéis sueños raros Por todos Y espero que esto Pues os ayude A la sesión Que vais a tener Ahora de revisión De motivación Y nada Es un placer A ver A veros acompañado En este reino Aplausos 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 Aplausos